Buenas noches, bienvenidos a Hablando de Frente, otro jueves a las 7 y 30 de la noche por las pantallas de Next TV. Y recuerden que cuando aquí no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy, un tema que me ha llamado muchísimo la atención, acaba de hacer el presidente un anuncio que yo creo que es trascendental para el país. No creo que el país entiende las dimensiones del anuncio de lo que ha hecho el presidente de la República. Y creo que es algo tan importante para los panameños que tengo que hacer por lo menos una alusión a eso, a lo ocurrido con el caso, me refiero, de Minera Panamá. Miren, para los que no sepan, el impacto de Minera Panamá y el impacto de la empresa First Quantum en Panamá, es la empresa literalmente más grande de todo el país. Es la empresa que más facturación tiene que ver con el Estado y definitivamente la que más tiene que ver con exportaciones, la que más aporta después del canal de Panamá. Y aquí es importante que nosotros vamos a tratar de conceptualizar un poquito tanto lo que ha ocurrido con el gobierno como lo que ha ocurrido con la empresa. Y quiero tratar de estar, como quien dice, en toda la mitad. Tratar de tener un equilibrio entre las situaciones y lo peligroso de esto. ¿Por qué peligroso? La empresa tiene literalmente miles de empleos directos. Es decir, gente que está en la planilla de la empresa. Que aparte de los que son ya la empresa canadiense y los beneficiarios, etcétera, los accionistas, esos no tienen nada que ver con eso. Son panameños, son gente que sufre lo que sea que vaya a ocurrir con la minera. Y que estamos hablando de miles de empleos muy bien pagados. Estamos hablando también de proveedores de la minera que también tienen trabajadores y que también se ven impactados de cualquier paralización o cualquiera afectación de las labores de la empresa de Minera Panamá. Minera Panamá, que tiene la extracción de, la concesión de la extracción de cobre de la República de Panamá, la más importante actualmente de la República de Panamá, tiene basado su negocio, lo tiene basado en un contrato que se da en 1997 y que no se da con la empresa de First Quantum. Eso yo creo que es una cosa muy importante porque cuando yo quiero tratar de dimensionar aquí las diferentes opiniones que yo escucho, yo igual como panameño quiero que cualquier empresa, no solamente Minera Panamá, cualquier empresa que venga a hacer negocios con Panamá, Panamá saque el mejor rédito y las mejores ganancias de lo que pueda dar cualquier empresa a Panamá. Eso como panameños nosotros lo tenemos que tener como un norte nuestro. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con un tema que se llama la seguridad jurídica. ¿Y qué se llama la seguridad jurídica? Y ojo, le dije que voy a tocar dos puntos. Al principio ustedes van a querer decir, mira, es que este está más de este lado, o está defendiendo al gobierno, o está defendiendo a la empresa. No, yo quiero tratar de irme por el centro y tratar de buscarle a esto un par de soluciones puntuales. Cuando la primera empresa que trata de desarrollar este proyecto no logra cumplir con el cometido de un contrato que se da en 1997, y para eso nosotros tenemos que ponernos en el contexto histórico de lo que estaba pasando en 1997 en Panamá. Es decir, Panamá tenía escasos siete años de haber salido de la invasión de Panamá. Panamá no era la monedita de oro, ni era la tacita de oro, ni era el, no tenía el auge económico sobre otros países que en su momento dado tenían. Así es que como todo negocio, cuando Panamá no está en sus mejores condiciones, lo que hace es hacer mejores ofertas a empresas que están afuera para que vengan a invertir en Panamá. Así se dan una serie de ofertas en Panamá, como se dan con los inmuebles, venga e invierta en Panamá y tenga 20 días de, 20 años, perdón, de exoneración en los inmuebles, después tenga 15 años, después tenga 10 años, porque esto es como cuando usted tiene una empresa y usted no está vendiendo nada, usted no está teniendo inversiones, usted no está teniendo clientes, usted empieza a hacer ofertas para agarrar y tener más clientes. Si usted está todo el día lleno de clientes y todo el día lleno de inversiones, usted no está haciendo, no está regalando la mercancía, no está, por así decir, haciendo descuentos, usted no está haciendo los mejores ofrecimientos. Pero en el momento en que esto se hace, cuestionable o no el contrato de 1997, lo que sí es importante decirle a todos los panameños es que era un contexto histórico distinto al actual. Es decir, Panamá no estaba en las mejores condiciones, así es que en su momento se hicieron mejores ofertas a personas de afuera para que vinieran a desarrollar el tema de la mina y se empezara a exportar este material. En mi criterio en particular, mal contrato también en ese momento, pero tengo que conceptualizar que era un momento distinto al actual. Eso para los años del 2010, más o menos hacia adelante, o 2012, por ahí, se interesa a esta empresa canadiense para adquirir lo que la otra empresa no había podido hacer. Y dicen, nosotros hacemos la inversión y tomamos ese contrato. Es decir, se subrogan en los derechos y en las obligaciones. Ellos dicen, nosotros vamos a asumir las responsabilidades de ellos, desde algunos temas contractuales, laborales, etcétera, las inversiones que se tienen que hacer en el país por miles de millones de dólares para entonces nosotros poder extraer y sacar el material que queremos sacar para el negocio que nosotros tenemos. Aquí voy a hablar un momento de seguridad jurídica, porque la primera culpa de esto la tiene la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué la tiene la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia tiene un mal. Y estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia que estaba en ese momento, no me estoy refiriendo a los magistrados actuales, algunos creo que sí estaban o estuvieron por un tiempo. Pero si yo presento una acción de inconstitucionalidad contra algo, si yo presento que el contrato es ilegal por algo, ¿por qué a magistrados les tiene que tomar 15 años, 10 años o 20 años determinar si el contrato es legal o no? Entonces, eso es algo que nosotros como panameños tenemos que proteger. Usted no puede agarrar y dejar que el empresario haga todas las inversiones, invierta miles de millones en Panamá, o cientos de millones o aunque fuera decenas de millones de dólares, y esto ha pasado ya con edificios, con hoteles, con cuestiones. Usted sí puede decirle, ojo, a esas personas, esto es inconstitucional, esto es ilegal, lo debe decir la Corte, pero lo debe decir en unos meses, máximo un año. Usted no puede pasarse años esperar que haga todas las inversiones y después que hace todas las inversiones, agarrar y decirle, 10 años después, eso es inconstitucional, eso es ilegal. Aquí nosotros tenemos, y en mi criterio hay que pasar una ley para que después de determinado tiempo en donde se haya dado una concesión o se haya dado algún tipo de contrato ley con el Estado, usted no pueda, no pueda activar vías que puedan poner en duda la seguridad jurídica de ese contrato. Porque, ¿qué pasa cuando ustedes hacen una, dañan la seguridad jurídica de un país? Pasa lo siguiente, hágase cuenta que yo soy el gerente de una empresa y háganse cuenta que ustedes vienen a hacer un negocio conmigo porque yo soy el que arriendo los alquileres de un apartamento. Entonces, yo soy el gerente de la empresa y yo le hago el arrendamiento a usted de el local comercial para que usted ponga su negocio ahí. Y cuando usted me pregunta a mí, licenciado, en cuánto me va a alquilar el local, yo vengo y le digo, yo le voy a alquilar el local comercial en 100 dólares al mes. Y usted dice, a mí me parece eso perfecto. Y yo soy el gerente y yo soy el representante legal y yo le firmo eso. Por eso, entiéndase cuando yo hablo gerente y representante legal, entiéndase el presidente de la República y los ministros que en su momento dado escogimos, ellos firman con las personas los contratos leyes y son revisados por la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasa? Ustedes vienen, invierten, ponen su fábrica, invierten en su maquinaria, ponen todo absolutamente en ese local. abren el restaurante o abren la fábrica, desarrollan el negocio y después que ustedes desarrollan su negocio, al segundo mes yo le digo, me quitan a mí de gerente, cambia el presidente, y me quitan a mí de gerente. Y viene un nuevo gerente y dice, no, es que el licenciado Bayarino te dijo a ti eso mal. Yo te lo voy a alquilar a ti en 5 mil dólares al mes. Y usted, que hizo toda su inversión y que tenía calculado eso por 100 dólares al mes, a usted de repente viene una persona y le dice, no, es que eso no es así. Es que el licenciado Bayarino no nos preguntó a nosotros. Y entonces, eso que tiene que hacer, usted tiene que pagarme 5 mil dólares al mes. Y usted viene y trata de hacer algo al respecto para ver si usted puede pagar esos 5 mil dólares al mes, pero ya usted está siendo afectado con eso. Y resulta ser que cambian al nuevo gerente. Y el nuevo gerente le dice, no, es que el reemplazo del licenciado Bayarino, eso de 5 mil dólares al mes, tampoco. Yo pienso que deben ser 7 mil dólares al mes. Cuando usted termine de cobrarle a ese tipo, uno, 100 mil, 200 mil, 300 mil, lo que usted quiera es cobrarle a esa persona, 5 mil, 7 mil dólares al mes. Mire, ¿qué pasa con los otros locales que usted va a enseñar? Que cuando ese señor le diga a las otras personas que quieren alquilar los otros locales, mira lo que me hicieron a mí, a mí me hicieron este alquiler por 100 dólares y después me lo subieron a mil, a dos mil, a cinco mil, a siete mil. ¿Usted qué cree que va a pasar con los otros locales comerciales? ¿Usted cree que usted va a poder alquilar ese local? ¿Usted cree que alguien va a creer en ese contrato? ¿Usted cree que alguien va a decir, no, Guayarino, fírmame esto por 200 dólares, si al año o a los dos años se lo van a subir a 3 mil o 4 mil? Esa desconfianza que va a generar eso es lo que se llama inseguridad jurídica. Yo no confío ya en que tú me vas a respetar las condiciones por las cuales tú me hiciste un contrato y por ende yo no voy a invertir en tu centro comercial. Yo no te voy a alquilar ni te voy a comprar un local a ti porque tú me vas a cambiar las condiciones en un momento. Eso pasa con el país. El país, por supuesto, que tiene y debe tener controles judiciales. Es decir, si alguien considera que hubo alguna irregularidad, algo indebido en el contrato por parte de un presidente o de unos ministros, yo tengo que tener la capacidad de ir a una corte como un tercero panameño que voy y presento una demanda de inconstitucionalidad, presento una demanda de ilegalidad, contencioso administrativo, lo que sea. Pero esa corte no puede esperar que hagan todas las inversiones en el local, que se haga todo lo que tenga que hacer y después yo salir a decirle a la persona, ah, no, ¿sabes qué? Disculpa, eso estaba mal. El contrato son 5 mil dólares al mes. Yo no puedo agarrar y después que la persona hizo todas las inversiones que tiene que hacer en la mina o después que la persona subió a un edificio o un hotel o una inversión turística o lo que quieran, agarrar y decirle es que eso no sirve. Porque entonces el nuevo empresario o los nuevos inversionistas que van a venir, cuando alguien le diga, mira, nosotros te queremos ofrecer para que tú hagas este otro negocio y tú lo desarrolles en el país, yo no confío en tu país. Yo no creo que tú me vas a respetar las condiciones. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a invertir 100 millones, 200 millones, 1.000 millones o 2.000 millones si yo no puedo creer en ti porque tú 10 años después me vas a sacar una resolución de la Corte Suprema de Justicia que va a decir que mi inversión vale cero y no importa? Entonces, con esto les quiero decir que el mayor error que yo veo en esta situación que se ha dado se ha dado por culpa de la Corte Suprema de Justicia que se tomó los años y las décadas que le dio la gana para decir 15 años después que el contrato del año 1997 incumplía con normas de Panamá. Entonces, eso dejó en una especie de limbo a la empresa minera. Ahora, la empresa minera tiene que entender, para bien o para mal, que está en ese limbo jurídico y entonces entra a conversar con el gobierno actual. El gobierno actual, tengo que decir en la parte que es justo reconocer, el gobierno no causa el problema, el gobierno hereda el problema que venía del gobierno anterior, hereda el problema y le toca negociar con la minera. Y la minera dice, ojo, porque las decisiones de la Corte Suprema de Justicia nos gusten, no nos gusten, pensemos que sean los genios o las bestias, como lo queramos pensar, lastimosamente es la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones son finales y de obligatorio cumplimiento. No aceptan recurso alguno y eso es básicamente lo que hay que cumplir. Entonces, la minera se queda extrayendo cobre, pero sin el sustento jurídico que debería tener basado en un contrato. Entra el gobierno y entra a hacer negociaciones, diría yo, con mucha presión pública. Porque un segundo problema es que le dicen a las personas, sí, es que la minera exporta dos mil millones, por decir algo, creo que es un poco más, pero exporta dos mil millones al año, entonces, ¿cómo es que la empresa se va a estar ganando dos mil millones de dólares al año y a Panamá le va a estar dando tres guayabas? ¿Qué parte es verdad y qué parte es mentira de eso? Si usted exporta dos mil millones de dólares, eso puede ser una verdad. Que usted se esté ganando los dos mil millones de dólares, si es que usted está exportando dos mil, ojo, puede ser que la exportación sea más, pero usted tiene gastos de trabajadores, de planilla, de suplidores, financieros, usted tiene gastos que tienen que ver con equipos, usted tiene gastos de las instalaciones, usted tiene una serie de cosas que usted tiene, obviamente, que reducir de su ganancia. Pero además de eso, usted como empresario es el que está generando el riesgo, porque el que invirtió la plata para ver si el cobre subía, bajaba en el mercado internacional, a ver si sacaba más o menos, terminan siendo el empresario. Cuando la gente aquí habla de empresarios, algunas personas tienden a entender el concepto de lo que realmente es la empresa privada como tal, y otra gente la cuestiona, otra gente dice, el empresario se está ganando el montón de plata, y sí, parte de la parte de ser empresario es tratar de generar ingresos sobre eso. Sin embargo, cada empresario genera cierta cantidad de otras riquezas con trabajadores, y en este caso, debo decir, porque esa parte sí la conozco, que hay trabajadores aquí que ganan muchísimo más que el salario mínimo regular de Panamá, es decir, es un salario calificado, es un salario que los que trabajan allá son ingresos que están casi muchísimos, casi todos creo, en las cuatro cifras para arriba, es decir, de mil dólares para arriba están los salarios, y mucho, mucho más allá, mucho más arriba de eso. Y eso son fuentes de trabajo que hay que tratar de proteger. Entonces, entra el gobierno y trata de lograr una especie de equilibrio. Hacen una negociación y dicen, ya el Estado no va a recibir 50 o 100 millones, lo que sea que recibía, ahora van a recibir 375 millones al año. Miren, 375 millones al año es lo que se recibe, y lo que usted entiende debe recibir y pagar la minera, pero no crea que eso queda ahí. Porque todos los salarios que paga la minera, solamente los salarios que paga la minera, tienen que pagar impuestos del Seguro Social, impuestos sobre la renta, así que esos son impuestos adicionales que dan la minera. Los proveedores que ganan de la minera, porque le dan servicio, ya sea dándoles producto, o dándoles camiones, o dándoles transporte, esa es otra generación de trabajo que tiene que ver con miles de plazas de trabajo. Con esto les quiero decir a ustedes la dimensión de miles de fuentes de trabajo que hay que proteger. Me preocupó hoy el mensaje del presidente de la república por un motivo de carácter jurídico. El presidente de la república dijo que se interrumpen las labores de la empresa minera, al menos eso entendí de su mensaje, que van a preservar, que le dio instrucciones al ministro de trabajo y al ministro de ambiente para preservar el área ambiental y para preservar el tema del trabajo. Y el primer mensaje y la primera solicitud que yo le tengo al presidente y al gobierno nacional como tal, es que por el impacto de lo que una empresa como esta tiene, que es la empresa más grande, más fuerte después del canal de Panamá, eso merece una explicación mucho más allá de cinco minutos. Yo no puedo con un mensaje de cinco minutos que me digan a mí, porque ahora mismo, créanme, pueden haber seis mil personas en una incertidumbre, en la incertidumbre más grande de su vida y que tienen salarios y que tienen ingresos y que son proveedores, y si yo que soy abogado entendí el 70% de lo que dijo el presidente, esa gente tiene que estar así. Ahora mismo vio la televisión y dice, ¿qué carajo fue lo que dijo el presidente? ¿Qué significa eso? ¿Significa que van a parar la mina? ¿Significa que se la van a tomar? ¿Significa que la van a expropiar? ¿Significa que va a entrar el Estado a tratar de generar el negocio minero? ¿Cómo es que se van a preservar los puestos de trabajo? ¿Y cómo es que se va a preservar el tema ambiental? ¿Bajo qué criterio y con qué permiso es que van a tomar los equipos de la minera si eso es propiedad privada? O sea, aquí esto tiene que tener una explicación mucho más grande. Y yo le quiero hacer al presidente con el mayor respeto y el mayor aprecio que traten de hacer un paréntesis adicional, igual al ministro, que le tengo un gran aprecio al ministro de Comercio igualmente, un paréntesis adicional de estos dos, tres días, cuatro días, traten de buscar una solución alterna que no tenga nada que ver con expropiación, que no tenga nada que ver con el gobierno tomando control y que traten de ver que en efecto esas personas que están dependiendo de esa mina y que no me refiero a los empresarios canadienses o a las accionistas de la empresa como tal, me refiero a la cantidad de fuentes de empleo que genera esa mina y que hoy día tienen que estar muertos del pánico y son tan panameños como usted y como yo. Eso tiene que tratar de protegerse. El llamado es también a Minera Panamá o a la empresa First Quantum. Hay momentos en la vida en donde uno tiene que pensar no solamente en el último centavo que se pueda proteger como empresario, sino que tiene que pensar también en esos trabajadores, tiene que pensar que estamos en un país que tiene sus complicaciones también jurídicas y políticas y que el día de mañana no vaya a ser que una decisión demasiado aventada de un gobierno termine por llevarlos a una situación en donde el día de mañana terminen es buscando ellos decenas de abogados y cuestiones para pelear un pleito que sí, no sé si lo ganen, si lo pierdan, si el día de mañana terminan demandándonos o no, pero que no termina generando el negocio como tal. A las dos partes, el consejo es, ustedes tienen que salir, le deben mucho más explicaciones al país de no nos pusimos de acuerdo, no es que este no quiere firmar o este sí quiere que firme, estamos hablando de una concesión que le pertenece a Panamá completo, o sea, ese cobre es de Panamá y cuando se vende afuera nos dan a nosotros una parte dentro de ese negocio Panamá necesita explicaciones mucho más claras de Minera Panamá, de First Quantum y también del gobierno, es decir, no se trata de salir en la televisión y decir y ellos fueron claros y llegamos a acuerdos y ellos no quisieron cumplir, no, yo creo que Panamá merece, este es el contrato, estas son las dos cláusulas en donde no nos estamos poniendo de acuerdo por esto y por esto, porque Panamá tiene una comunidad forense de abogados importante, somos ya casi cerca de 30 mil, y que teniendo esos elementos en nuestro conocimiento es que nosotros podemos ejercer en nuestra opinión una opinión formada y entonces sí podemos inclinar balanza hacia acá y hacia acá y decir, espérate, lo que está solicitando Minera Panamá es una locura, lo que está solicitando el gobierno nacional es una locura por esto y por esto, por esto. No pueden estar estas negociaciones en una especie de secreto ya porque la mina le pertenece a todos los panameños, es decir, el material que está ahí es algo que puede permitir riqueza para Panamá de manera muy importante, pero al gobierno le quiero hacer un llamado adicional que tiene que ver con lo que expresé al comienzo del programa y que me refería al local comercial este que yo subía de 100 dólares a 500 o a 5 mil. No crean que el gobierno gana si solamente dice, yo logré que este agarrara y me diera más plata y le subí el canon y hice esto y esto y esto. Esto merece una cantidad de transparencia y negociación importante para que esto sea un negocio de ganar-ganar en donde la minera salga diciendo, tuve un gobierno, tuve un estado en Panamá que me respetó mi condición de inversionista, respetó los miles de millones que yo invertí, me dejó ganar, ganaron ellos, nos pusimos de acuerdo cuando hubo diferencias y con Panamá se puede hacer negocios. Porque ese mensaje para mandarlo al resto de los inversionistas con que nosotros el día de mañana querremos diseñar temas turísticos, temas de minas, temas de otra cantidad de cosas, eso es supremamente importante. Miren, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando aquí se quería hacer temas con los puertos. Hoy en día, claro que Panamá puede negociar, tener mejor condición con las empresas portuarias. Por supuesto, y hay gente que agarra y dice, ah, lo que pasa es que ahora sí Panamá puede cobrar más por cada contenedor que mueve, lo que tú quieras puedes cobrar. Pero yo quiero que me lleven a 1997, cuando se hicieron esos contratos, a ver si Panamá hubiera podido tener ese nivel de inversión o de gente interesada en las inversiones portuarias de Panamá. Y lo cierto es que cuando usted no tiene algo demasiado bueno para ofrecer, usted se tira un poco al piso en sus ofertas, como lo hacen las empresas. Panamá en 1997, si yo no me equivoco, Panamá no llegaba a mover, creo que ni los 100 mil contenedores al año en uno de esos puertos. Hoy día eso mueve millones. Mencionarlo ni sé. Soy un ignorante en decir cuál sería la cifra. Lo que sí le puedo decir es que son millones de toneladas que se mueven en esos puertos. Pero eso no era así. Y es lo que le quiero decir a usted. Usted puede tener ahora mismo un terreno metido en la mitad de Cocle en donde está y usted agarra y le ofrece a alguien poner un puesto ahí, poner un local comercial y usted a lo mejor va a tener que cobrarle 50 dólares, qué sé yo, por todo el local comercial. Usted no puede venir a cobrarle el montón de plata porque no le van a alquilar, porque la persona no tiene ningún beneficio. Por supuesto, si usted años después en ese mismo lugar usted hace un centro comercial, hace un shopping center, hace una plaza comercial a todo meter con turismo metido en la mitad, hoteles, con terminales de transporte y hace esto en Albrook, por decirle algo, ya entonces usted sí puede cobrar tanto el metro cuadrado. Porque después de muchos años ya esa inversión vale la pena. Y a Panamá le pasó eso. Cuando iniciaron estos contratitos, esto era un puertito ahí, chiquito, en donde habían inversiones, había una o dos grúas de estas. Un día usted va y usted ve eso y una cantidad de grúas, ¿cómo que le llaman a esas grúas? Sansón, no me acuerdo cómo se llaman las grúas, pero son estas grúas inmensas, pero me acuerdo casi cuando venía la primera o segunda de estas que eran enormes y la gente impresionaba y hoy día son cualquier cantidad. Y usted viene y trae un extranjero aquí a ver los puertos de Panamá y hoy día, claro que usted queda impresionado. Y eso es lo mismo que usted va a tener el día de mañana cuando usted empieza a desarrollar un concepto minero. Por supuesto que Panamá en su momento, en 1997, tuvo que dar mejores condiciones. Y es posible que en la actualidad a nosotros estemos haciendo una buena negociación. Creo que fue un error del gobierno anunciar que íbamos a recibir 375 millones al año si no tenían eso ya firmado en el contrato. antes de hablar eso, porque creo que ya le pasó al gobierno también una situación en donde habían hecho unos acuerdos con unas personas en el momento de las protestas y las personas después le dijeron no, no aceptamos el 395 o lo que sea que era con la gasolina. Entonces, si he querido dedicar este programa que usualmente tiene que ver más con contenido jurídico, judicial y cuestiones por la importancia de lo que yo veo para el país. Si es importante negociar los mejores intereses para Panamá. Si es importante tener ya seguridad jurídica y documentada la relación minera-Panamá. Tiene que entender eso también. No pueden andar sin un contrato haciendo esto en Panamá. Pero el gobierno tiene que entender también que se dio una inversión muy importante que hay una que ellos entraron basados en un contrato que no fue que ellos lo negociaron era el contrato que existía antes y que ellos adquieren para hacer esa inversión como tal. Que es una empresa seria dentro de eso y que si usted tiene esas ofertas que están en un contrato usted viene como empresario y las utiliza sin que a usted lo estén llamando ni pirata ni no pirata. Usted tiene eso y llegó, está el contrato usted lo toma y sigue con ese contrato. Y ahora si tocó la renegociación de nuevo creo que las dos partes le deben al país salir mañana a decir cuáles son esas dos condiciones o esas condiciones que están haciendo que el gobierno no pueda cerrar el contrato con minera-Panamá y que el gobierno no le acepte a minera-Panamá determinadas nuevas condiciones. Detrás de esto no se olviden hay cerca de seis mil personas con muy buenos ingresos panameños casi todos que dependen de lo que ocurra y de la sensatez de esa mina. Yo había dicho que iba a tocar en este programa había dejado en la última antes del Día de la Madre el libro de Kenia Porcel pero por este anuncio me tocó hacerlo para el próximo jueves así que el próximo jueves ustedes no se lo pierdan porque yo voy a desglosar casi capítulo por capítulo página por página muchas cosas súper interesantes que nos trae la procuradora la ex procuradora gracias a Dios Kenia Porcel pero que de su propia boca ustedes van a oír lo que para mí son confesiones de cosas que ocurrieron entre el año 2014 y el 2019 así que así lo quiero dejar hasta el próximo jueves aquí hablando de frente